... Zoom a la noticia con Andrea Bernal ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente se enfoca hoy en Brasil. Los hechos, el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff envió al Congreso un proyecto de ley que pretende crear centros de almacenamiento de datos locales para obligar a las grandes compañías de Internet como Google o Facebook a guardar la información de los brasileños dentro de su territorio con el fin de blindar la nación de espionajes masivos como los emprendidos por Estados Unidos. El debate. El proyecto ha sido rechazado por varias compañías tecnológicas que ya prevén grandes problemas. Además insisten en que el hecho de que se guarde la información en un país o en otro no garantiza su protección ni tampoco que no se generen otro tipo de espionajes. Sin embargo, expertos indican que la determinación de la mandataria sí evitaría que organizaciones como la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, la NSA, tengan acceso sin restricciones a los dados electrónicos de millones de brasileños sin una autorización previa. Y nuestro lente también se enfoca esta noche en Ecuador. Los hechos. Continúa la controversia por el código penal que se discute en la Asamblea Nacional y que plantea la posibilidad de tipificar como delitos el pánico financiero y el pánico económico con los que se castigarían con prisión la divulgación de noticias falsas sobre cualquier institución del sistema que pueda generar el retiro masivo de depósitos y afecte a la estabilidad de la nación. Ese es el pánico financiero. Ahora, hay un debate, porque para algunos expertos la normativa legal podría convertirse en una forma de limitar las opiniones sobre la situación financiera real de Ecuador, sobre todo en la tipificación del pánico económico. Y sería además una herramienta de censura sobre estos temas. Por otra parte, quienes apoyan el nuevo código aseguran que no se pretende castigar las opiniones sensatas, pero sí busca controlar la especulación que despierta el caos. Así iniciamos Zoom a la noticia. Bienvenidos. Y vamos con nuestro primer tema de hoy. Tras los espionajes masivos que emprendió Estados Unidos, de los que no se salvaron ni siquiera los mandatarios latinoamericanos, la presidenta de Brasil, Lima Rousseff, decidió proponer una ley en su país que obligaría a las compañías de Internet a guardar los datos de los ciudadanos brasileños en servidores nacionales. Esto, por supuesto, ha generado una serie de reacciones controversiales. Y la pregunta, ¿si esta medida es realmente una solución para acabar con el espionaje? El gobierno de Brasil propone la creación de centros de datos nacionales de Internet. La iniciativa solicita que el almacenamiento de datos de personas físicas o jurídicas brasileñas por parte de los proveedores de aplicaciones de Internet sean guardadas en territorio nacional, salvo los previstos en la reglamentación. Además, incluye los registros de acceso a las aplicaciones cibernéticas, así como también el contenido de las comunicaciones realizadas en territorio brasileño. La iniciativa surge a raíz del escándalo de espionaje llevado a cabo por la Agencia Estadounidense de Seguridad, NSA, hacia los brasileños, sus empresas, políticos del gobierno, inclusive hacia la misma presidenta, Yilma Rousseff, que produjo la cancelación de la visita de la mandataria a Washington, donde se reuniría con su homólogo, Barack Obama, el pasado 23 de octubre. Pero, ¿cómo están almacenados los datos de las grandes empresas? ¿En qué impacto traería esto tanto para la empresa como para Brasil? Pongamos un ejemplo, Google. El sistema de archivos Google, en inglés Google File System, es un sistema que soporta toda la infraestructura informática de procesamiento de información en la red y está ubicado en Illinois, Carolina del Norte, en Estados Unidos. Esta infraestructura multimillonaria le permite a la compañía indexar 20.000 millones de páginas web diariamente, manejar más de 3.000 millones de búsquedas diarias, conducir millones de subastas de anuncios publicitarios en tiempo real y ofrecerles almacenamiento gratuito de correo electrónico a 425 millones de usuarios de Gmail. Si Brasil desea que la empresa traslade los datos hacia el país, debe instalar, comprar o adquirir la infraestructura necesaria para poder migrar toda la información de los usuarios a los servidores ubicados en el país suramericano. Las dos partes, tanto Brasil como Google, tendrían que negociar quien invierte en infraestructura, que serían millones de dólares. La situación compleja es quién administraría el sistema, ya que el gobierno del país debería tener una oficina que maneje de manera segura este tipo de información. Esta iniciativa, que será votada por el Congreso de Brasil los próximos días, ha generado una fuerte polémica. Mientras las grandes compañías de Internet aseguran que la creación de los centros de datos nacionales no ayudará a combatir el espionaje, el gobierno indica que es necesario para poder proteger a los usuarios y obtener información de personas que infringan la ley. Debatimos este tema, saludo desde los estudios de NTN24 en Nueva York a Robert Valencia, periodista, analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voices America. Señor Valencia, bienvenido, gracias. Desde Ciudad de México está con nosotros Erick Rojo, analista internacional experto en temas de seguridad y política, corona el retirado del ejército de Estados Unidos. Y desde Ciudad de Panamá nos acompaña Oscar Páez, Eres director ejecutivo de la Cámara Panameña de Tecnologías de la Información, Capatec, una de las 45 instituciones de tecnología y comercio que en un documento dirigido a la Cámara de Diputados de Brasil han detallado los problemas que podría acarrear esta medida impulsada por la presidenta Dilma Rousseff. Señores, gracias por participar en Zoom a la noticia. Bienvenidos. Señor Rojo, creo que la pregunta principal, primordial para abrir este debate es si un centro de datos nacional, en este caso en Brasil, o sea donde sea, ayudará a combatir el espionaje que se está viviendo en estos momentos por parte de Estados Unidos. Bienvenido. Hola Andrea, muy buenas noches, gusto estar con ustedes. La respuesta es muy fácil, no. Sería un resultado contrario a lo que se pretende. Desafortunadamente, siguiendo la noticia desde Brasil y los reportes del periódico El Globo que empezó a abrir este tipo de noticias, pues la presidenta Rousseff, en mi opinión, ha resultado muy ingenua en su reacción tanto como política internacional como las soluciones que está buscando a un problema que todos tenemos, desde el individuo hasta las naciones, pero concentrar toda la información en un solo lugar es una invitación a problemas hidrantes. Ahora, señor Rojo, usted dice ingenua, pero quizás de todas maneras no es la única que en realidad toma una posición que hace algo al respecto a los presidentes, se molestaron, unos dejaron de viajar, ella misma también tenía una reunión del 23 de octubre, la aplazó, pero en realidad es la única mandataria que realmente dentro de su país para pasar una legislación dentro de su Congreso ha tomado alguna posición. Señor Rojo. Pero precisamente ahí es donde está su ingenuidad, el no haber ido a Washington no resolvió nada más que demostrar que hizo un berrinche personal, no se cortó como estadista, debía haber ido a Washington y enfrentar al presidente de Estados Unidos y decirle, oye, yo tengo este problema, ¿por qué está haciendo así? ¿Qué solución tenemos? El espionaje, la adquisición de información es una cosa milenaria que va a seguir por los siglos que vengan y ahora en forma más compleja por la cuestión del espionaje electrónico, los hackers y precisamente por eso los líderes de Europa están comunicándose directamente con el presidente. Especialmente cuando hay reportes no confirmados de que se están escuchando las conversaciones personales de los líderes estatales que es yendo más allá de la necesidad de atraer inteligencia. Entonces el pasar a un elemento legislativo de concentrar toda la información de un país es ingenuo porque las repercusiones y los riesgos que ella va a poner si el Congreso pasa esta ley, quien quiera invertir en eso van a ser fatales y no van a tener un resultado positivo. El proyecto de ley ha sido cuestionado por 45 instituciones de tecnología y comercio nacionales y extranjeras, que es un documento y han detallado ahí los problemas que podría acarrear esta medida. Revisemos qué dice este documento. Las organizaciones abajo firmantes, representando a empresas de diferentes sectores de la economía mundial, han puesto en manifiesto su preocupación por las propuestas de discusión en el Congreso, tratando de requerir datos de empresas que operan en Brasil, ciudadanos brasileños, nacional o internacional, y necesariamente que los almacenen en Brasil. En vista del amplio impacto de los requisitos de almacenamiento de datos en la economía de Brasil, respetuosamente instamos al Congreso a considerar esta propuesta a fondo. Y tenemos en nuestro programa uno de los firmantes, los protagonistas, Oscar Páez, director ejecutivo de la Cámara Panameña de Tecnologías de Información, Capatec, licenciado en Administración de Empresas, mágister en Administración Comercial. Señor Páez, mil gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son los efectos colaterales que esto puede ocasionar? Explíquenle a nuestra audiencia por qué ustedes son parte de esta carta firmante y por qué cuestionan la propuesta de la Presidenta Brasilera. Nosotros no somos firmantes de la carta, en primer lugar, por una consulta que hicimos con las empresas del sector y todas veían con desagrado el hecho de someternos a una legislación local que podría afectar sin saber por qué ni cómo los intereses de las empresas que son afiliadas a la Cámara. Por otra parte, los costos que esto podría involucrar y, por otra parte, las implicaciones que podría tener a nivel de, por decirlo menos, persecuciones o búsquedas de data de las personas que actúan, de las empresas que actúan en Brasil y o los brasileros que actúan en otros países que pudiera afectar eventualmente el normal desenvolvimiento de las empresas. Aquí no se está hablando, no estamos respaldando el espionaje en ninguna medida. Lo que sí estamos es tratando de reservar la autonomía y la independencia de las empresas, hacer sus gestiones, sobre todo las internacionales, en todos los países y hacerlo de una manera transparente, pero entendiendo que sus centros de datos y sus centros de información deben estar localizados a la conveniencia de las empresas en función de las economías de costos, de escala y de ofertas de valor que ellas puedan tener. Usted ha mencionado dos importantes como efectos colaterales. La reducción de la seguridad relativa a los datos del usuario, porque también como decía el señor Rojo, todos están almacenados en un mismo lugar. Yo hablaba con un experto en tecnología y decía es como que uno tuviera todo el dinero de uno en su casa, pues los ladrones saben a dónde ir. Si los tiene dispersos en el mundo o en diferentes lugares del mundo, pues no saben a dónde robarle o si le roban a uno le roban solo una parte. Segundo, aumento del costo del servicio, ya lo menciona usted. Y otra que me preocupa y quisiera también ampliarlo con usted, la pérdida de competitividad de las empresas, así como el perjuicio a los consumidores. ¿Qué significa el perjuicio a los consumidores, señor Paez? Es decir, ¿los brasileros en algún momento podrían verse entre las disyuntivas de no tener acceso, no sé, a Facebook, a Google, a Twitter, si estas empresas deciden no seguir esa línea? Bueno, eso por un lado, y la privación de beneficios que son más propios de sociedades controladoras y de alguna manera dictadas por un socialismo trasnochado que está lamentablemente emergiendo en la región. Pero por otro lado, la competitividad. Los países, si nosotros nos ponemos a ver, la competitividad de los países en una buena medida está basada en la confiabilidad de los gobiernos. Y si el gobierno no está transmitiendo unas medidas que son contrarias a preservar la independencia y la autonomía de quienes participan del mercado, bien sea a título natural o a título jurídico, eso obviamente va a invitar a quienes quieran hacer negocios en ese país a trasladarse a otra parte. Mi decisión más fácil es no hacer negocios en Brasil en ese caso, a pesar del tamaño del mercado brasilero que es gigante y de que es una economía muy dinámica y los brasileros son personas espléndidas que están abiertas a todo. Y eso a nosotros nos parece algo que es digno de reforzarse en lugar de tratar de bloquear el entorno para que solo el gobierno tenga el control de lo que está pasando y las empresas obviamente se sientan amenazadas y más bien prefieran irse a otros destinos porque las posibilidades no faltan. Hay muchos países que están captando la atracción de las grandes empresas y una de las medidas contraria a lo que se está haciendo en Brasil es brindar libertad, brindar facilidades, brindar oportunidades para establecerse con las mayores garantías democráticas que se puedan ofrecer. Vamos a revisar las opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que están ahí en sus pantallas y nos escriben a esta hora. Oscar Bernal nos dice, complicado, es como retroceder 20 años a los datacenters gigantes y absurdamente costosos. Cerrar la nube no es la respuesta. Mayira Díaz también nos comenta, es una propuesta algo ilusa ya que todo lo que esté relacionado con seguridad de datos se puede infringir si no se protege bien. Manuel Ricardo Díaz, y si funciona, tal vez centralizando todos los datos no se tenga una cobertura de seguridad absoluta, pero puede ser un buen inicio. Primera pausa, ya volvemos. Está con nosotros también Robert Valencia, el ex periodista, analista del World Policy Institute de nuestros estudios en Nueva York. Robert, bienvenido, gracias por acompañarnos. Escuchabas en nuestro primer bloque a los ponentes, a los panelistas, sobre todo enfocándose un poco en la cuestión económica de las empresas, en la de seguridad, en la de competitividad. Hablemos de lo político, lo que les concierne, lo que les está importando en estos momentos a los presidentes. Ya no solo en América Latina hay un lío armado, por supuesto, en Europa respecto al espionaje. La seguridad de datos, sin embargo, dice, no está relacionada a su lugar de almacenaje, sino más bien en la forma con la que están, como serán, mantenidos y protegidos. Tengo entendido que Brasil aún no tiene una ley sobre privacidad. Entonces, almacenar los datos de los brasileros en Brasil, ¿qué garantías, la pregunta da, de que esos datos van a estar bien protegidos? Muchísimas gracias, Andrea. Y un saludo cordial a toda la teleaudiencia en Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Creo que la falta de leyes es lo que tal vez pueda ocasionar, de cierta forma, una línea borrosa entre lo que podría ser la protección de la privacidad o incluso la invasión de la misma. En el aspecto político, bueno, Dilma Rousseff se pronunció vehementemente en la anterior Asamblea General de las Naciones Unidas este año, precisamente, donde había básicamente jalado las orejas, por decirlo de una forma, al presidente Barack Obama en esa locución. Bueno, yo creo que Brasil, de cierta forma, en el aspecto político que usted lo menciona, hay que verlo en el aspecto global, en el aspecto regional. Brasil ha mostrado un rechazo tajante a comparación de lo que ha sido México. México, por ejemplo, de cierta forma ha tratado de ocultar su desdén, enviando un comunicado, simplemente exigiendo una explicación, pero que no pasó de ahí, simplemente dejó que el agua corriera debajo del puente y no se tocara más este asunto. En cambio, Brasil ha llevado esto hasta las últimas consecuencias, de la misma forma que tal vez Alemania y Francia lo lleguen a hacer, como usted lo ha mencionado, se ha vuelto un lío. Sin embargo, hay que esperar si compañías como Google, como Facebook, como Microsoft deciden abrir sus, vamos a decirlo, servidores dentro de Brasil para que el mismo gobierno lo controle desde ahí. Pero si no hay una ley que regule este tipo de acciones, pues puede caer en lo que se podría denominar como agujeros negros, donde la privacidad o incluso la invasión de la misma puede llegar a acontecer. Eso está por verse todavía. El señor Rojo, el señor Valencia le decía un poco lo que yo le decía al inicio, que tal vez la presidenta Rousseff estaba marcando un precedente en la región y a nivel mundial, usted la trataba a la presidenta de ingenua. Pero vamos un poco más allá. ¿Qué tanto estarían estos grandes de las empresas, como mencionábamos, Google, Facebook, Twitter, de realmente entrar bajo la legislación de Brasil? Porque eso comprendería esta decisión. Bueno, la legislación de Brasil lo que haría es precisamente tener igual una tendencia totalitaria, socialista, donde el gobierno va a ser el único que va a tener acceso y control a la información sin que haya garantía. Realmente. Realmente. Es una fantasía sencillamente para que todo el mundo sepa que está mandando su información al aire abierto y acaba en un servidor en algún lugar del mundo protegido por alguien. Y es mejor que los individuos, al igual que las instituciones, encuentren la manera de proteger su información usando equipos tecnológicos más avanzados. Ahorita hay una gran cantidad de teléfonos celulares en el mercado, pero que yo sepa BlackBerry es el único que tiene un sistema de inscripción que es casi imposible de interceptar. Entonces hay que buscar este tipo de situación y oportunidades para resolver los problemas y no con reacciones emocionales. Ahora, señor Páez, hablemos con los expertos. ¿El hecho de hacer este centro de datos nacionales impide realmente que agencias de seguridad, yo voy a poner el ejemplo de la NSA por supuesto porque es el que está en el ojo de huracán, pero que cualquier otra agencia de seguridad, que no sea brasilera, acceda a este centro de datos nacionales? ¿Lo blinda realmente? En realidad no creo que lo brinda. Eventualmente alguien podría desarrollar alguna tecnología que lo pudiera hacer, pero en este momento no la vemos allí. Lo que sí es que estaría estableciendo un sistema de límites al mercado a desarrollarse. Está ahuyentando a las empresas a participar y está afectando a las personas, porque si bien es cierto que pueden haber sistemas encriptados como el de BlackBerry, no lo es menos que la nube cada día más ha cobrado mayor valor en el mundo de las empresas de pequeño y mediano tamaño y de los particulares y cada día más información se maneja en la nube. Ahora, si la gente entiende que esa información va a ser susceptible de intromisión por parte de terceros, como en este caso de los brasileros, obviamente la gente se va a espantar y va a empezar a decidir no hacerlo. Eso puede acarrear costos desde el punto de vista de la necesidad de adoptar nuevas tecnologías para tratar de preservar su información en una forma más segura, sin necesariamente compartirla con nadie, o vamos a execrarnos de lo que está ocurriendo en el mundo, donde la libertad es el signo que está aportando y apoyando a la mayoría de las economías que están evolucionando a los niveles más avanzados. Estas discusiones las estamos viendo en Brasil y no las estamos viendo en ningún otro país, y sin embargo las causas que las están originando en apariencia son las mismas. Un espionaje por parte de un Estado, que yo creo que todos lo hacen, pero que en este caso se hizo evidente y se hizo manifiesto, y eso está propiciando una serie de tomas y decisiones que no sabemos ni siquiera qué es lo que tienen por detrás, porque beneficios, ni económicos, ni comerciales, ni de desarrollo, están aportando. Pero de seguridad quizás sí, no es claro tampoco. No es claro tampoco. Ahora, señor Richard, ¿no es mejor hacer algo a no hacer nada? Señor Robert, perdón, Robert. Sí, Andrea, yo creo que es mejor hacer algo. Yo creo que esto indudablemente deja, como se dice, un precedente, no solamente desde que Edward Snowden sacara a la luz estas revelaciones, sino incluso desde que se lanzó Wikileaks con esta serie de cables diplomáticos, porque yo creo que de cierta forma es eso. Está no solamente transformando cómo debemos de manejar el Internet y cómo debemos manejar la tecnología que avanza a pasos agigantados, sino también de la forma en la que la diplomacia también se está llevando a cabo, porque vemos, por ejemplo, en el caso de Brasil, el de Alemania, el de Francia, que ellos ya no tienen que estar lidiando con Snowden, sino que son directamente los gobiernos que ahora tienen que tomar cartas en el asunto relacionado con el espionaje. Volviendo al tema de las leyes en Brasil, pues yo creo que Dilma Rousseff va a tener que aclarar cómo se van a llevar a cabo estas nuevas regulaciones, precisamente para no caer en lo que ella tanto ha criticado, que es la NSA y cómo este organismo ha, de cierta forma, recogido información de ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, es mejor tomar acción inmediatamente, ¿no? Y la misma pregunta para usted, señor Rojo. ¿No es mejor hacer algo, hacer nada? Insisto en esa palabra que me quedó cuando se le dice ingenua a la presidenta Dilma Rousseff, pero al final está haciendo algo, algo que, de todas maneras, si voy más allá, puede resultar hasta peligroso para los mismos brasileños. Sí, es siempre importante hacer algo, porque el que se queda sin hacer nada es porque no tiene importancia y no entiende lo que está sucediendo. Pero hacer algo como una reacción emocional es siempre muy peligroso. Los gobiernos europeos están actuando entendiendo que ellos también tienen espías y están espiando a Estados Unidos y a todos los países. Digo, que no se pretenda que esto es solamente Estados Unidos al mundo, sino al mundo a Estados Unidos, porque hay intereses políticos, militares, comerciales, incluso hasta la gente que hace películas está espiando las industrias, todo esto. Entonces, la reacción tiene que ser de una. ¿Cómo realmente podemos proteger la información privada de nuestros ciudadanos, de nuestras industrias y nuestro gobierno? Y el pasar una ley y el crear un sistema que no va a funcionar, que va a crear más peligro, no es una forma de decir estoy haciendo algo. Más vale pensarlo y ver qué están haciendo los demás y ver cuál es la situación del país y tomar las medidas poco a poco con un buen resultado. Lo primero es negociar como lo están haciendo los europeos, no inventar tecnología que no van a poder resolver. Señor Páez, cierro con usted con esa frase del señor Rojo. Inventarse una tecnología. ¿Usted cree que esto es emocional o realmente es estudiado la propuesta? Yo de verdad que siento que no es para nada estudiado, creo que es bastante emocional. Coincido en que sí es importante hacer algo, pero hacer algo no significa hacer cualquier cosa. Y justamente tú has dado la palabra clave, que es estudiado. Si se va a hacer algo, tiene que estudiarse lo que se vaya a hacer para que verdaderamente sea una contribución en alguna medida para beneficiar y favorecer el desarrollo y no para restarle valor ni oportunidades ni al mercado, ni a los consumidores, ni a la competitividad de las empresas y mucho menos desestimular a los grandes actores a participar en un mercado tan importante como lo es el mercado brasileño. Revisemos qué dicen nuestros televidentes hasta ahora sobre el tema que hemos planteado el día de hoy. Arroba, Sandra González, no sería tan efectivo. Sería como hacer las cosas más fáciles a quienes tienen que ver con los espionajes al reunir tantos datos en un mismo lugar. Leopoldo Colmenares, pudiera ayudar en algo, pero también contribuye con los grupos criminales y o terroristas. Agradezco al señor Oscar Páez, él es director ejecutivo de la Cámara Panameña de Tecnologías de la Información, uno de los firmantes que cuestionan justamente esta propuesta de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, Robert Valencia, nuestra analista del World Policy Institute desde nuestros estudios en Nueva York, y el señor Erick Rojo, analista, experto en temas de seguridad. Señores, un gusto haberlos tenido. Gracias por sus opiniones en este espacio. Vamos a una pausa y venimos con nuestro segundo tema de hoy. Gracias.